Hola, soy Jorge Vallejo del restaurante Quintonil en la Ciudad de México. Y vamos a cocinar en mi casa un pollo rostizado con unas verduras de guarnición. Es uno de mis platos favoritos. Elegí cocinar un pollo rostizado porque es un plato que desde que yo era niño me encanta comer. En realidad es como más allá de mi platillo favorito. Para mí eso es súper importante que tanto mi familia como las personas que me rodean y además la gente que pueda tener la oportunidad de consumir estos ingredientes, de estar en contacto con los productos locales de su región, pues tenga esta intención de cocinarlos y de hacer cosas diferentes, de hacer cosas que sean nutritivas, que sean deliciosas evidentemente, pero que tenga también este sentido de pertenencia, este sentido de comunidad. Fue mi abuela la que me inculcó el amor por cocinarle a la gente que quiere. Puse un poco a caramelizar la cebolla con aceite de oliva y ajo. Puse el epazote, la hoja santa y ahora nada más voy a poner el pollo. Ahora voy a poner nada más el pollo aquí. Lo voy a cubrir un poco con las hierbas para que las mismas hierbas hagan que sude el pollo y se vaya cocinando con los mismos jugos de las hierbas. Voy a poner un poco de sal y también un poquito de mantequilla. Me está haciendo estando en la boca. Pues en realidad soy muy afortunado de poder tener una vida en la que tanto mi vida de familia como mi vida en el restaurante van muy de la mano. Mientras se cocina el pollo, voy a hacer una ensalada de jitomatitos con un poco de nopales, cebolla, hoja santa, epazote. Nada más los voy a cortar por mitad. ¿Se ve buena? Delicioso. Y ahora vamos a hacer una ensalada de setas y de hondos de lluvia. El cuidar las técnicas ancestrales y el cuidar los métodos de cocción que han sido utilizados en México durante tanto tiempo, pues creo que son motivo de celebrarlos todos los días, de aprovecharlos, porque son los que forjaron de cierta manera una cultura, una tradición, una herencia gastronómica y creo que el preservarlos es esencial para poder seguir hacia adelante. Se cocinó más o menos por dos horas, súper, súper lentamente, con la salsa. Eso me está antojando. Este es el pollo a la cazuela con verdolagas, un poco de hoja santa, unas papas que cocinamos también y luego las terminamos con aceite de oliva, una ensalada tibia de hongos salteados con quintonil, un poco de queso de ococimbo y una ensalada de nopales con jitomates, cebolla, un poco de aceite de oliva y algo que no puede faltar en las mesas de México es un poco de frijoles, refritos, un poco de frijoles de la olla y aguacate. Esto huele delicioso. Tenemos esa misión de explorar hacia adentro, hacia nuestros orígenes, hacia nuestras tradiciones y de esa manera poder compartirlo con el mundo. La manera en la que comemos y en la que entendemos la cocina puede cambiar realmente al mundo.